Aplausos Aromas de la montaña Acariciando el local Hojas danzando en una brisa otoñal Es lo que veo cuando escucho su cantar En usted, compadre, dejó mi tonada Es un vino allí con la amistad que nos hermana junto a la canción Tibioso héroe de flores sabía del barral Saliento nuevo que en agosto nacerá Agua que baja en el surto Traigando vida al calor Y brazos que aman la tierra Dejando en ella el sudor Niñez descalza y travesuras bajo el sol Son los recuerdos que ha dejado en mí su voz En usted, compadre, dejó mi tonada Es un vino allí con la amistad que nos hermana junto a la canción Tibioso héroe de flores sabía del barral Saliento nuevo que en agosto nacerá Música 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 Como el paisano soñó Y el fruto nuevo se destierta con el sol De la tonada que brotó en su corazón Sepan los presentes Volveré a Mendoza Y estar esperando que se lleguen con guitarra y ganas de cantar Por San Luis Por San Juan Por Baipú Quizás serán tonadas y brindar por la amistad Por San Luis Por San Luis Por San Juan Por Baipú Quizás serán tonadas y brindar por la amistad Por San Luis 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 Por San Luis